Es la primera vez que vamos a realizar un evento con artesanos dentro de las instalaciones del conjunto monumental de Panamá Viejo. Tenemos alrededor de 40 artesanos exhibiendo sus creaciones y sus artesanías. Tenemos a más de 20 conjuntos folclóricos durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y lo más lindo de todo esto es que el patronato nos permitió la jornada de puertas abiertas que ellos hacen de 9 a 1. La vamos a extender hasta las 5 de la tarde. Así que los invitamos a toda la familia que pasen un día ameno, familiar. Tenemos sabores de mi barrio. Tenemos la vereda afroantillana con comidas deliciosas. Así que los esperamos y que pasen un momento, como ya lo dije, de familiar.